Sean todos bienvenidos a una nueva crítica en el canal. En esta ocasión vamos a hablar de Los Dos Papas o de Two Pops, la nueva película de Netflix y vamos rápidamente con la sinopsis que dice Tras los muros del Vaticano, el conservador Papa Benedicto y el futuro liberal Papa Francisco deben encontrar un terreno común para forjar un nuevo camino para la Iglesia Católica. La película es dirigida por Fernando Meirelles y protagonizada por Jonathan Pryce, Anthony Hopkins y Juan Minujín. Y bueno, para comenzar con esta película, que realmente quiero hacer las críticas ya más cortas de una vez por todas, tantas veces que digo, vamos a empezar hablando con las actuaciones que creo que es el punto más fuerte que tiene la película, es el aspecto y el elemento a la misma vez que hacen que la película esté donde esté y que esté siendo nominada en algunos premios en los Globos de Oro. Como bien les dije, la película es protagonizada por Jonathan Pryce, quien interpreta al Papa Francisco, pero también por Anthony Hopkins, quien es una especie de coprotagonista o personaje secundario pegándole, pegándole casi casi al protagonismo, quien interpreta al Papa Benedicto. Como sabemos, o por lo menos como se nos presenta en la película, Jonathan Pryce y como dice obviamente en la sinopsis de la cinta, Jonathan Pryce interpreta a un Papa un poco más liberador, a un Papa más revolucionario que intenta hacer las cosas un poco más a su manera y me parece que le queda muy bien el papel en esta ocasión al actor Jonathan Pryce, quien interpreta a un Papa argentino. Por el otro lado tenemos a Anthony Hopkins, quien a su vez interpreta a un Papa un poco más conservador, que se intenta mantener al margen de las cosas y está acusado de alguna cosa, pues intenta de alguna manera salir adelante sin intentar llamar mucho la atención. Es algo que me llamó, vaya la redundancia, mucho la atención a mí de las actuaciones de ambos personajes. Juan Minujín interpreta al Papa Francisco en su versión joven, también me parece que hace un excelente papel, pero si los ponemos en una balanza con Jonathan Pryce, Anthony Hopkins y Juan, me parece que se queda unos dos o tres escalones por debajo. Realmente en el tema de la actuación no me quedó a deber absolutamente nadie, sobre todo estos dos protagonistas y si nos vemos a un aspecto que a mí me llamó personalmente mucho la atención, el cómo yo al principio pensaba que Jonathan Pryce era el que hacía la voz en español con el acento argentino que se muestra en algunas escenas de la película. Lamentablemente no, lamentablemente esta voz fue puesta en off por un obviamente argentino quien ayudó a doblar la voz, pero me parece que fue a fin de cuentas lo correcto porque si no se hubiera intentado hacer que Jonathan Pryce hablara español y tal vez no la dificultad sea hablar el español, sino meterle el acento que tienen los argentinos muy característico y me parece que para evitar estas controversias, si hizo bien o mal en acento, me parece que de una manera estuvo correcta esta elección. Siguiendo con los puntos para rescatar de esta película tenemos la fotografía, quien va a cargo de César Charlón, quien fue nominado a un Oscar en el año 2004 por la película Ciudad de Dios. Cabe mencionar que es una fotografía muy simple, si se le puede decir así, no me refiero a que sea mala, sino que es una fotografía que me recuerda mucho a Historia de un Matrimonio, la de Netflix también que vimos hace unos días. Es una fotografía que no intenta ser más de lo que es, que no intenta mostrar planos abiertos de todo el Vaticano o planos cerrados de las joyas de los papas, sino que se centra únicamente en lo importante y esto hace que la película tenga un estilo también de documental, algo que me llamó la atención porque se utilizan fragmentos de grabaciones de la vida real y obviamente en la que salen los verdaderos papas y pues eso también es algo que llama mucho la atención. En el trasfondo religioso, ya para terminar, el trasfondo religioso de esta película es obviamente la religión. Como bien les digo, es una película que tal vez no me refiero a que vaya dirigida para los creyentes, pero me parece que sí se disfruta un poco más si eres creyente, ya que hay muchísimas escenas emotivas. Por ejemplo, cuando se le reconoce ya a Jorge, el apellido, disculpen, el que interpreta a Jonathan Pryce como Papa Francisco, es una escena muy emotiva que si eres creyente realmente te puede sacar una lágrima. Yo me conmoví de una manera descomunal que no pensaba que me iba a pasar. Y otras escenas en las que está viendo un partido de la selección argentina y se está emocionando o se está enojando, se va perdiendo la selección. También estos aspectos me parece que están muy presentes en la película, haciendo todavía más humana la cinta. Si me tuviera que quedar con algo negativo, realmente no puedo decir nada en estos momentos. Tal vez me parece que la película se va un poquito acelerando, como que empieza muy calmada. No me refiero a que sea aburrida, sino que empieza realmente como debería de haber sido. Y de pronto cuando se ve que el tiempo está encima, las cosas se empiezan a apresurar. Y me parece que, aunque los personajes tienen un desarrollo brutal a mi parecer, mucho más obviamente el de Jonathan Pryce, quien es el protagonista, me parece que el tercer acto está un poco apresurado y pudo haber sido más relajado. Una duración de unas dos horas y media hubiera sido más que excelente. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por Los Dos Papas, una de mis películas favoritas, sin duda, del 2019. Déjenme abajo en los comentarios si ustedes ya la vieron, qué les pareció, les gustó, no les gustó. Y obviamente los invito a que dejen su like, su comentario y se suscriban al canal para seguir trayendo más críticas. Díganme si les gustan las críticas así, más concisas, al grano, o si les gusta que me extienda y que dure más de 10 minutos. Quiero hacer el experimento y quiero seguir subiendo críticas más concisas y más al grano para mantener más tiempo al espectador en los videos. Pero bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.